Como parte del conversatorio titulado La Quiebra, Detroit y Puerto Rico, miembros de la coalición Moratorium Now, entidad que se opuso a la bancarrota de la ciudad, analizaron junto a otros expertos la deuda de Puerto Rico en comparación con la de Detroit. Jonathan Roberts fue uno de los panelistas en representación del organismo. Hablamos sobre la quiebra, ambos las causas y los efectos, específicamente en la vivienda asequible, la suspensión de servicios de agua en Detroit y también la privatización de las escuelas porque ellos son temas que están conectados a la situación en Puerto Rico. El economista José Caraballo Cueto también formó parte del grupo de expertos que participaron de la conferencia. Este marcó las diferencias y similitudes de la deuda de Detroit y Puerto Rico como elementos importantes a estudiar para saber hacia dónde debe dirigirse el país. En el caso de Detroit, la Junta de Control Fiscal que tuvieron, la nombra del gobernador electo de Michigan, no se le impone el Congreso, y contó con el apoyo de fundaciones e incluso del Estado de Michigan para estimular la economía. Puerto Rico se le impone una junta y no tiene estímulos económicos ni de fundaciones ni del gobierno federal para afrontar esta crisis. La situación territorial de Puerto Rico fue uno de los temas más discutidos en el conversatorio. Varios panelistas coincidieron en que este sigue siendo un obstáculo para la recuperación económica del país. En el futuro espero que la isla tenga más control de sus recursos, de las escuelas y de las instituciones financieras. Puerto Rico entonces al no tener representación, pues, y al ser una colonia, pues, estas cosas se pueden dar. Y, desde luego, en el caso de Detroit, pues, el recorte de la deuda, el manejo de la deuda fue mucho más efectivo. Se auditó la deuda y esa deuda ilegítima se la aplicó un recorte severo. Y se llegaron unos acuerdos con propiedades barlías que tenía el gobierno de esa ciudad. En el caso de Puerto Rico, pues, nada de eso se está trabajando. Para Noticias 360, Chirme Modelo.